Bueno, ayer justamente los enfermeros y enfermeras en la esquina del Hospital San Martín, de varios hospitales, estuvimos manifestándonos pidiendo la pronta reglamentación de la Ley de Carrera de Enfermería, que fue sancionada ya hace casi un año, que estamos esperando que cada uno de los artículos tenga la implementación que se necesita para que esta ley se ponga en práctica. El aspecto salarial es el que queda pendiente, hay artículos que han sido discutidos, debatidos en el seno de la Comisión Asesora, que integra UPCN, pero todavía no hemos tenido novedades respecto del escalafón, que es un tema fundamental para los trabajadores, y de las cuestiones salariales que tienen que ver con adicionales y compensaciones que contempla la ley. Esperamos que la próxima semana, en la convocatoria para la continuidad de la Comisión Asesora, que va a ser el día martes a partir de las 8 y media de la mañana, podamos tener alguna definición al respecto, porque obviamente el sector de enfermería está esperando que esta ley se implemente finalmente con todos los beneficios que ello implica. ¿Esto generaría un beneficio en cuanto al escalafón, no? El cambio en el escalafón generaría un beneficio en los salarios, un incremento. Sí, efectivamente, porque el escalafón actual contempla tres tramos, únicamente, perdón, dos tramos, el nuevo escalafón contempla cinco tramos, y la posibilidad también de cobrar algunos adicionales, como la responsabilidad profesional, entre otros, además de conservar, por supuesto, la estructura salarial que viene teniendo el sector de enfermería en este caso. Entonces, hay posibilidades de ascenso, tanto en forma vertical a través de los tramos, como en forma horizontal a través de las categorías. Todo esto hoy no está en funcionamiento, y se espera que con la ley de enfermería haya justamente una reivindicación salarial. Gracias. 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 Gracias.